...hoy es el primer día de la 32 edición del concurso de pesca... ...pacito blanco y segundo Open Internacional... ...esperamos que las condiciones de la mar... ...pues sean favorables para la pesca del Marlene Azul... ...y bueno, pues las condiciones también en cuanto a carnada, temperatura... ...y demás condiciones que se dan para este tipo de pesca... ...pues sean positivas para que haya una buena jornada el día de hoy". "...bueno, estamos un año más, vamos a acudir al segundo Open del torneo de Pasito Blanco... ...se presenta bien, tenemos algo de pesca, no es mucho... ...tenemos algunos atunes y algunos marlins... ...cada año se inscriben más barcos extranjeros... ...tenemos más clientela que venden de afuera debido al Open... ...ya no es un torneo sino un Open, está abierto a todo el mundo... ...y bueno, vamos a ver lo que depara la primera jornada de pesca hoy... ...con muchas ganas y con mucha ilusión... ...y ya veremos ya cómo termina todo". "...la pesca la verdad que ha estado un poquillo así... ...no muy para tirar voladores... ...pero bueno, nunca se sabe... ...esto es una caja sorpresa, podemos salir ahí fuera... ...y ojalá hoy haya pescado para que se mueva un poquito la... ...la competición esta de Pasito Blanco... ...muy famosa hace muchos años". "...esto lo gana el que más suerte tenga... ...o bueno, sí, sí, porque todos hacemos lo mismo... ...todos más o menos nos defendemos igual... ...el que no sabe como yo se junta con unos marineros buenísimos... ...y nada, si no tienes suerte aquí no hay nada que hacer... ...es como cuando te toca una suegra mala, no tienes solución". "...y nada, si no hay nada que hacer..." "...no hay nada que hacer..." Gracias.